¡Suscríbete al canal! Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club, somos como tú. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahora, ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur En Cable Club, sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club, somos como tú. Cable Club, somos como tú. Sugei Navarro, el día de hoy. Vamos rápidamente con la información. La presidenta de la Liga de Lucha contra el Cáncer, de la filial Hilo, Alicia Melgar, dio a conocer la campaña que se va a desarrollar en las playas del puerto de Hilo para prevenir el cáncer de piel. Esto se desarrollará el 8 de febrero y también está coordinando con instituciones relacionadas a la salud, como el Ministerio de Salud, igualmente E-Salud, la Municipalidad Provincial, entre otros. En el año 2008 tenemos el lanzamiento de lo que es la campaña, difundiendo prevención sobre la exposición a la radiación pública, que aumenta el riesgo del cáncer. Porque muchos de los veraniantes no toman en cuenta todo este tema tan grave que está avanzando cada día más en nuestro recupo del mundo. ¿Estamos hablando de qué es la campaña? En la campaña vamos a trabajar juntamente con la Municipalidad Provincial de Hilo, con la salud y con otras instituciones que vamos a ver también sobre el medio ambiente. Nosotros vamos a tratar todo lo que es salud y las otras instituciones que vamos a recuperar el medio ambiente, a educar a la gente en las playas, a que puedan recoger todos los residuos que van dejando y no los entierden en la arena que estamos valorando a la fauna marina. Pero acá se trata de la lucha contra el cáncer, se trata de que se viene emitiendo bastantes problemas con el cáncer en estos momentos. ¿Cuál va a ser la campaña que van a hacer? ¿De limpieza pública o de cáncer? En conjunto, primeramente salud, ¿ok? Nosotros vamos a tratar de difundir todo lo que es los problemas que nos ocasionan los rayos solares. Tenemos el auspicio de laboratorios, la COPER, de la equipa, que nos han donado unos H-EPS para poder distribuir a todos los veraneantes que estén en las playas, porque vamos a salir a las playas de Pozo de Lizas, enfermeras y de ahí sucesivamente todas las playas que tenemos aquí en la provincia de Hilo, ¿no? A los parques, a las ferias. ¿Ok? Tenemos también la presencia del oncólogo que lo está trayendo de salud, para que pueda hacer detección de algunos, o puede verificar, ¿no? Los lunares, los problemas de salud que puedan tener algunos veraneantes y ahí puede hacerse todo eso. Luego, una verificación o detección de lo que es la glucosa, van a hacer análisis ahí en la playa. Esa es la parte de salud. Vamos a estar, trabajamos conjuntamente con MIRESALUD. ¿Ok? ¿Esto está dentro de las realidades, porque hace poco se ha recordado el Día del Cáncer? ¿Está dentro de...? ¿Ok? Es parte, pero, claro, el Día 4 se ha celebrado el Día del Cáncer a nivel mundial, donde la filial Lima Central ha comenzado a pintar diferentes murales, ¿no?, sobre este problema de gente que ha fallecido y que no ha tenido la prevención antes. Entonces, pero esta campaña siempre está dentro de nuestro programa de trabajo, plan de trabajo. ¿Cuántas personas van a estar participando en el Día del Cáncer? ¿Van a estar en el Día del Cáncer? Vamos con más información. Entonces, el problema pasa que no pagan cumplidos los meses. Después, agua, luz, van viviendo, van viviendo todos los, todos los meses, todos, y cortan, se conectan, se conectan. Entonces, el 8 de enero, ya me fui a las empresas de luz y de agua, porque deben tantas deudas y sigue, ¿cómo se llama?, porque tienen la luz. Ahí me dijeron, acá hay una pantalla, ahí, en sistemas, existe corte de, el corte. El 8 de enero se cumplía, me acerqué a la señora, por favor, ya le dije, el 8 de enero se van a retirarse. Y salieron, y la señora me contesta, si quieres quejate, no, si quieres sácame con policía, y el marido me dice, si quieres quejate de donde quieras, vieja de mierda, pum, la puerta me cerró. ¿Ah, si lo he dicho en su nombre? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el nombre del crimen, señora? Es este, ahí, no veo. Luis César Valdivia Celes. ¿Ya, perdón? Luis César Valdivia Celes. Yo me quedé porque, es una sorpresa para mí, porque nunca en la vida he estado en esta situación. Cuando vinieron, por favor, sí, tu mamito, no sé qué, no sé cuánto, qué está, ah, qué buena, es pareja joven, es bueno. Hay que, cuando ha pensado de buena fe, hace la casa, dice, ay, la casita han visto, ya, a uno, es, yo te voy a entregar a uno. Es la frase de ellos. Entonces, de ahí, eh, decimos. Señora, señora Pastel, ¿cuántos años tiene usted, señora? 72 años. 72 años, señora. Sí, pertenece al diabético, 8 años. Es mi pie, es que, desde acá tengo, eh, alumillo, esta rodilla está también filtrada. Entonces, el problema es, si no me van a pagar, él, 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 quiero sacarse con la finalidad para ayudarme con mis colágenos, con mis remedios, por vejez, ¿no? Ajá. Entonces, si no me pagan, le paso para solventar mis alimentos, ¿no? O sea, lo que usted quiere, señora, es que el señor, eh, que se retire, que se vayan, que se retire, que se retire, que se retire, no es justo. Yo no le he dicho nada a esa persona, ni las conozco, simplemente uno, a ver a la casa, por algunos soles, eh, las alquila uno, ¿no? Pero no pensé que iban a ser de estas personas muy especiales, vamos a decir, podemos decir otras cosas. Ajá. Entonces, y ahora, después, ¿qué pasó? Al poco rato vinieron 8 a cortar el agua. Ya le dije, están cortadas, la deuda era 700, no sé, 600 y pico, creo. Vamos con más información en el noticiero central. Al respecto, también, Helen Corrales, quien es la inquilina de esta señora que acabamos de observar, señaló que las acusaciones de la señora Justa son falsas. Dice que ellos no tienen ningún contrato escrito y, por otro lado, ha dicho de que sí se va a ir, pero no cuando. El trabajo, he escuchado todo y eso es mentira. Para todos sus años hay pruebas. El caballero, que es el, ¿cómo se llama? No le hacía su paso a usted, no le hacía alquilar a la señora. Por eso. La señora hasta ahorita no me ha dado recibo, no me ha hecho contrato de alquiler. Solamente me ha hecho un contrato de alquiler de 8 meses. Déjeme hablar porque usted ya habló. Ya, me ha hecho un contrato de alquiler. La señora no me ha dado ni un tipo de recibo. Por eso que yo hoy día mismo voy a ir, ahorita mismo voy a ir a la zona. Si no me pagas, compadre, además usted no me paga, su padre me paga. Ahora su papá no le aparece. No me paga usted. Ni su marido, mucho menos. Ya, lo único que sé es que lo que le está haciendo a la señora Tener, usted que es periodista, es un delito. Está tomando justicia, señora. No, no, no. Señor, no, no, a veces. ¿Me va a dejar hablar? Áblame. Sí, señora. Ya, por favor, déjeme hablar también. Ya, acá, ya, mira, grebe todo, justicia, todo lo que quiera. Para todo esto, lo que están haciendo, hay que tener pruebas. Lo que sí ha llegado es una denuncia directamente a mi esposo, de que dice que le falta el respeto. Y para eso hay que tener pruebas. Número uno, déjeme hablar. Madre. Delito, delito, delito es cuando ellos dicen que mi esposo ha ido con su ropa de trabajo a, ¿cómo se llama? A faltarle el respeto a la señora, a su hija. La que le ha faltado el respeto no es mi esposo. ¿Sabes por qué ellos lo están fregando? Como yo me estoy demorando en salir de la casa, como yo me estoy demorando porque no consigo otra casa, porque por mí largarme, porque esa familia es demasiado problemática y creo que los vecinos lo conocen. Hasta ahí voy diciendo, también tengo pruebas de eso. ¿Cómo se llama? Como no me ha retirado todavía, la señora está molestándolo a mi esposo. Le voy a explicar por qué. Porque a mi esposo no le ha ido a faltar el respeto. ¿Sabe quién ha ido? Y que me pongan la denuncia directamente a mí. Le voy a decir por qué. Porque la que le ha ido a llamar la atención, he sido yo. La que le ha ido a gritar, y tengo pruebas de eso, tengo pruebas de eso, tengo el video. La que le ha ido a llamar la atención a la señora, he sido yo. ¿Qué manera de joder? ¿Qué manera de joder? Las cosas se hacen bien. Ahora, no, mira, ríete, haz lo que quieras, búrgate de mí, haz lo que quieras, ¿ya? Esto no se va a quedar así. Yo las voy a denunciar. Juro por Dios que yo las voy a denunciar. No, no las voy a denunciar, porque se están metiendo con dos bebés. Me viene con un periodista acá a mi casa, se me escapa. No, 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 no tengo la víctima. No tengo la víctima. No tengo la víctima. No tengo la víctima. No te hagas así. La que te insultaba ese día ha sido yo, no mi esposo. A tu marido no. ¡No, no, no! ¡Enséñame el video! ¡Mi esposo ha sido a mí! ¡Usted a él! ¡Haz traído las cámaras! ¡No, no, no! ¡Haz traído las cámaras! ¡Y enséñame el arte de las cámaras que mi esposo te va a perder! ¡No me toques! ¡Apúrate! ¡Enséñame! ¡Enséñame! ¡No me toques! ¡Enséñame! ¡No te vayas conmigo! ¡Enséñame! ¡No me toques! ¡Señor periodista, que enseñe el video! ¡Enséñe el video! Ojalá que las autoridades puedan solucionar este terrible caso. Vamos a una breve pausa. Regresamos luego con más en el Noticiero Central de Telesur y Radio Expresión. ¡Por fin! ¡Hecho propio! ¡Una realidad para Hilo! ¡Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles! ¡Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia! ¡Adquiere tu DEPA pagando solamente 71.400 soles! ¡Sí! ¡71.400 soles! ¡Visítanos en nuestro departamento modelo! ¡Estamos a un costado de la Compañía de Bomberos! ¡Y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva! ¡Te esperamos en la Casita Amarilla! ¡Promueve y construye Grupo 5, SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank Con código 0650-S En esta campaña escolar volvemos con todo Con gigantes al cole de tu cooperativa Santa Catalina Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares Además, por cada desembolso de 2.000 soles a más ¡Te llevas una mochila escolar Santa Catalina! ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, gigantes al cole Cooperativa Santa Catalina ¡Siempre te damos más! ¡Siempre te damos más! ¡Ese vestido corto no te quiebra bien ¡Di diciélo! ¡Vamos a la KLEjas y Moreno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eta no ahora es la primera! ¡Eh! ¡No te llevo donde quieras! ¡Eh! ¡O nos lo hacemos a tu manera! ¡Eh! ¡Sí! ¡Para que la salvaba a mi! ¡Siempre te damos más! ¡Por quie la salvaba a mi! ¡Para que 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 la salvaba a mi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Servicios de técnicos en telecomunicaciones para Moquegua, con experiencia en planta externa. Los interesados enviar su CV al correo electrónico recursoshumanos.com.pe ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos con más información y hoy se reunieron los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia en la provincia de Hilo. Durante la sesión ratificaron por votación que no autorizarán la apertura del Country Club La Villa, ubicado en Ciudad Jardín, en Pacocha. Sí, una respuesta de esa palabra sobre el anunciamiento que ha hecho no ser. La sesión que quiero hacer es que eso no puede llegar a un sitio de producimiento, porque las autoridades prometen que para adoptar la misión, si la tienen, o sancionar, si no la tienen, no es la plataforma. Si no es la autoridad distrital, si no la tienen, no es la autoridad distrital, si no la tienen, no es la autoridad distrital, ¿correcto? La autoridad distrital de la institución y que obviamente ante una informalidad se va generando un gasto al Estado necesariamente. Entonces, sí, lo tenemos que hacer, ¿no? En eso hay un buen video, para que obviamente no es desvincular los problemas, sino también ser conscientes de la dimensión del problema y que no estamos, este, no entendiendo. Que tanto la organización de la organización, la organización de la terraza común y el club, tengan que elegir un estudio de la seguridad para la comunidad de la Andrea Néstor, porque ya hay un gusto de construir, y ahí están trabajando en el servicio, o el sitio de los residentes, con la sandía de adelante, porque para poder hacer un producto que estamos en la zona, esto se tiene que elegir. La sanción de los que no sean comunes y licencias en la ciudad de la comunidad de la ciudad, porque como costumen la seguridad de la misma a ver a pensar en nosotros ¿verdad? en el gobierno de la discapacita la demanda se przewtránea en el gobierno de la discapacita y el gobierno de la discapacidad y el gobierno de la discapacita y que no puede seguir tomando ese lugar y el señor del billet y esa organización pueda tener que emitir ese documento con sus propiedades emitido el sarah has acordado con la dignidad de la campana institucional Usted dice que sí, claro, se tiene que hacer, pero no quiero, pero estos señores, según usted, como se ha hablado, como coche, nosotros vamos a hacer una sola gestión, sólo hablaba porque no tiene un estudio, pero exacto, no tiene una fecha. Si se ha ejecutado con el gobierno, inclusive, hasta este año, no se va a ocurrir con los números de la semana pasada, la sociedad de los existantes de la Fundación Nacional, que no cuentan con este estudio. Bueno, a nosotros nos sorprende, como es que así igual se nos ha aprobado la limitación, para construir. No tenía esta documentación, como usted dice, es importante. Lo que yo pienso pedir es la limitación del conocimiento, nada más es eso. En este caso, lo que yo pienso pedir es que se han pagado el pacote, como parte de la plataforma, los mismos decidenciales de acuerdo con la nueva aplicación del documento electrónico del pacote, donde la plataforma de pacote está vinculante a la que va a estar parte. El mismo decidenciales de acuerdo, los dos se adaptaron a los coches. Bien, con la próxima aprobada, con el punto, y el representante de la Autoridad Portuaria en Hilo, Jorge Montalvo, señaló en este caso que una nave panameña arribará al puerto, posiblemente el 13 de febrero, con tripulantes de Filipinas. En este caso, el funcionario señaló que ya se ha activado el plan de contingencia. Recaladas en puertos chinos, se han tomado las precauciones y coordinaciones con la Autoridad Sanitaria, con la Sanidad Marítima Internacional, con el sindicato, quienes van a activar ciertos protocolos, que en caso se presentara un caso de esta incidencia, que la verdad es poco probable, ya que el buque demore una travesía más o menos de más de 20 días para venir acá. La manifestación del virus es en máximo, creo, 9 hasta 14 días, como mencionó el médico, ¿no? Pero ya los planes de contingencia ya se están activando, estamos preparados ante cualquier incidencia, ¿no? Para hacer precisiones, se decía que esta embarcación es bandera china, ¿esto es así? Bueno, la embarcación tiene bandera panameña, y la tripulación son filipinos. Acabo de destacar que se han hecho recaladas en ciertas zonas, en ciertos puertos chinos. La embarcación se llama Navilla Soleil. ¿Qué itinerario va a cumplir a su arribo aquí al puerto Vila? ¿Qué es lo que se tiene programado? Bueno, eso es descargar ciertos productos de acero, ¿no? Demorará más o menos dos días y medio, lo que habitualmente se demora por acá. ¿Cuándo va a arribar el puerto Vila? Posiblemente el 13, ¿no? Estamos viendo la travesía, cuántos nudos está recorriendo la nave, para que ya dentro de un o dos días no tendremos mayor precisión qué día va a arribar la nave acá. Entendimos que se están cumpliendo ante esta alerta, coordinando más bien algunos protocolos. ¿Cuál es el procedimiento a su arribo? ¿Qué es lo que se está definiendo? En primera instancia, la primera autoridad que va a subir va a ser la sanidad marítima para otorgar la libre plática a la nave. Esta libre plática es un acto administrativo para decir que la nave está en condiciones de entrar. Previamente, el análisis y la verificación sanitaria respectiva, ¿no? Van a verificar si los tripulantes tienen su vacuna, si hay higiene, documento de desnatización y una serie de documentos que piden ellos. Cuando ellos den esa conformidad, ya las autoridades, por ejemplo, la aduana, la autoridad portuaria, ya pueden generar lo que es inicio en operaciones que proceda con la documentación necesaria que se requiere, ¿no? ¿Esta alarma que se está empezando generar especialmente aquí en Puerto Rico? Bueno, particularmente, de acuerdo a cómo se comporta el virus, creo que no es necesario alarmarse tanto, porque el desayuncio de un buco llega de un puerto asiático, en este caso de China, de Corea, y demora más o menos más de 20 días, y la manifestación máxima de hoy son 14 días, y si no ha habido algún precedente por parte de una sintomatología por parte de la tripulación, creo que no es necesario poder alarmarse. El fiscal de prevención del delito, Pedro Rojas, ha solicitado en manera implícita de que se pueda conocer si en realidad estamos preparados. La autoridad sanitaria, ¿qué es lo que le ha señalado a usted? Claro, con el prevención sanitaria hemos ya coordinado actividades totalmente preventivas, ¿no? Cómo hacer la verificación del sitio, estar en coordinación con el agente marítimo que tiene comunicación directa con la embarcación, haberse ido a una sintomatología o algo, para que se active el plan de emergencia. Y vecinos del Promuvi 11 exigen que la EPSI lo instale medidores en sus viviendas. En este caso, el integrante del Comité de Gestión, Darwin Choque, dijo, pues, ¿no?, que el 80% de sus vecinos ya ha firmado los contratos establecidos por la EPSI. Además, manifestó que si el lunes no instalan los equipos, realizarán una marcha. ¿Esto qué indica o qué quiere decir? Que ya la empresa, la EPSI lo ya ha debido de iniciar con las instalaciones de los medidores para nosotros poder contar con el servicio básico y fundamental que es el agua. ¿Y por qué no lo han hecho, señor? Bien, justamente hoy en la mañana tuvimos una reunión con la gerenta general de la PAS, ¿no?, la cual nos indica que la empresa Sin Muros, ya en un acuerdo anterior, así de palabra, verbal, ellos habían determinado que la partida de lo que es la instalación de medidores, ¿no?, este, por domicilio, lo tenían que hacer la EPSILO, ya, es por eso que la empresa Sin Muros ha entregado la totalidad de cantidad de los medidores, ¿no?, que se van a instalar, pero no han hecho la transferencia económica, ¿no?, por concepto de instalaciones, ¿no?, que indica un expediente. Entonces, esa es la razón de que hasta hoy en día la EPSILO, pues, no, no está haciendo las instalaciones. Pero esto, como yo se lo dije a la gerente, eso ya no es nuestra responsabilidad. Ellos han hecho, han conversado ya desde el mes de septiembre. Ellos han tenido que presionar, ¿no?, o seguir, este, en conversaciones de la transferencia para que no seamos en nuestra situación. Claro, pero ante estas trozos de la instalación de medidores a domicilio, señor Chávez, ¿cómo van a mandar a los vecinos? Miren, ya la gente está desesperada, ¿no?, por el tema de la época de calor, por el tema de que la presión del agua es bajísima, bajísima cada chorro. Nosotros hemos manifestado en varias oportunidades eso, pero, lamentablemente, nosotros, como siempre hemos dicho, ¿no?, nosotros, al cumplir nosotros con los requisitos ya solicitados por parte del EPSILO, nosotros vamos a mantener, creo que, una conversación con los dirigentes hoy en la tarde, para coordinar, ¿no?, para coordinar, ya quizás hacerle un plantón ante, frente a esta demora por parte del EPSILO en la instalación de los medidores. Vamos a coordinar, pues, para bajar un plantón el día lunes, este lunes que viene, el lunes próximo, pero, previa coordinación con los dirigentes, también estaremos, eh, la comisión, el comité de gestión, estará pasando, pues, con altavoz, con todo el promuey, para informar, para que la gente que necesita, ¿no?, que todos necesitamos el agua y que de una vez nos instalen en nuestros medidores, bajemos el plantón el día lunes, pero, esto, siempre va a ser concordia a la respuesta del día de mañana, el día de mañana nos tiene que dar una respuesta ya, la gerenta, respecto a la transferencia económica de la empresa Sin Mudos. También, hacemos llamadas, ¿no?, a la empresa Sin Mudos, al señor Arturo Velasco, que, eh, ponga un poquito más de interés en este tema, ¿no?, que, 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 de solucionar por el bienestar de, de los moradores del promuey once, ¿no?, eh, ya que este proyecto ha sido culminado, hace, casi tres meses ya, el proyecto de agua y alfantarilla en el promuey once, pero hasta la fecha, eh, no, eh, no, eh, no contamos con servicios, eh, de agua y desagüe a domicilio aún. Es momento de irnos una breve pausa, regresamos luego con más en el Noticiero Central. Invitación a misa. Los hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares de quien en vida fue. Juan Lamata Cambar Bautista. Que en paz descanse y que de Dios goce. Invitan usted y familia a la misa de honras por el eterno descanso de su alma y por recordarse su onomástico de su sensible fallecimiento. Se realizará el día sábado 8 de febrero a horas 6 de la tarde en la parroquia San Jerónimo. Después de la misa, sírvase a pasar al salón parroquial. La familia agradece su gentil asistencia. Estudio en Incontro. Y tú las de a nombre del Ministerio de Educación. Técnico en Logística y Almacén. Inventarios. Catalogaciones. Trámites aduaneros. Control patrimonial. Sistema integrado logístico. Técnico en cosmetodología. Colorimetría. Maquillaje facial. Depilación. Maniquí. Pedicur y masajes. Cursos de especialización. Computación e informática. Asistente contable. Asistente administrativo. Secretariado computarizado. Supervisor en Seguridad Minera Industrial. Y salud ocupacional. Analista de crédito y cajero. Reparación de celulares y computadoras. Ventajas. 100% práctico. Horarios al escoger. Profesores con experiencia. Aceptamos con validaciones. Aprovecha los descuentos del 50%. Incostere. Carreras cortas que sí te dan trabajo. Ubícanos en el puerto de Hilo. En calle Mocagua 752. Esquina Mariscal Nieto. Teléfono 484249. ¡Miren, son minusaudios! En su gira mundial. Llega por primera vez. A Hilo. Circo de los gigantescos dinosaurios. En tamaño real. Malabaristas. Acróbatas. Payasos. Y todo el maravilloso mundo del circo. Con dinosaurios de mas de 10 metros de altura. Ubicados en la pompa inalámbrica. Junto a la cruz del siglo. Circo de los gigantescos dinosaurios. ¿Te lo piensas perder? ¡Vamos al circo! Estudia y trabaja. Horarios flexibles. Plataforma educativa. Certificación progresiva. Pensiones escalonadas. Bolsa de trabajo. Continúa tus estudios en la Universidad San Martín de Porres. Estudia con nosotros. Administración de empresas. Contabilidad. Desarrollo de sistemas de información. UNITEC. Inicio 5 de marzo. En su publicidad. Con la más avanzada tecnología en publicidad. Ideas innovadoras. Grandes resultados. Atención personalizada. Equipos de última generación. Impresiones de alta calidad. Desde 720 y 1440 DPI de resolución. Líferos luminosos. Gigantografías. Banners. Vinilos. Backlight. Arañas publicitarias. Roll screen. Paneles carreteros. Banderolas. Vallas publicitarias. Merchandising. Lapiceros. Polos con estampados personalizados. Trofeos y galvanos en cristal. Rotulación de mamparas. Polarizado de vehículos. Ráminas de seguridad. Letras en MDF. Afiches full color. Trípticos. Volantes. Stickers. Y gráfica vehicular. Ansus. Sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053 49 55 58. Celular 953 97 77 78. Estamos en www.ansus.com.pe. Búscanos también en el Facebook como Ansus Publicidad. Desde 1992. Ansus. Calidad que cuida su imagen. Te tangentok. Loapi. Fizión no S следa. ết生. Seguimos con más en el noticiero central de Tele Sur y Radio Expresión. El día de hoy se produjo un incendio en la calle Ayacucho. En este caso el representante de Defensa Civil, así como los hombres de Rojo, manifestaron que el amago se produjo debido a una chispa de soldadura en uno de los almacenes de la ferretería Coctón. Se producía por los trabajos de soldadura que han estado haciendo en el techo del local del costado. Si ha sido un pequeño parece, el viento seguramente debe haber. Pero estaban soldando en la parte de arriba, parece que la chispa ha caído y... Posiblemente. Posiblemente, ¿no? Sí, posiblemente. Hay que tener cuidado también entonces con las personas que están ejecutando, o sea... Haz que ellos sean más cuidadosos. Lógico, porque no se pueden en cualquier sitio y tomar las medidas de seguridad, ¿no? Así es. Sueldan y ahí viene el problema, ¿no? Sí, sí. Claro que sí, para evitar cualquier situación. Como ha podido ser peor, felizmente, que no ha sido tan grande, de todas maneras preocupante, pero ya está, ya, está tranquilo. No se ha controlado el incendio, ese carro de escritura, de fiber, que se ha incendiado y... No se ha ido a controlar las cosas. Sí, pero lo que nos preocupa es en torno a que podría ocurrir otro de los incendios. En la parte de arriba se dice que habían ejecutado una soldadura. Sí, no se que habían estado soldando. En la parte de arriba se habían salpicado unas chispas y eso es lo que han averiguado nosotros. Pero lo que vimos que hay cartones, plástico, pintura, fiber, todas esas cosas. Pero eso es peligroso, mire, usted está rejando la vida, o su vida, para apagar ese tipo de incendios, ¿no? O sea, pero solamente ha sido, automáticamente ha sido lo que son basuras, latas, todo eso, ¿no? Sí, todo ese almacenamiento nomás de pintura, taras de pintura... Hay que tener cuidado entonces porque pueden ocurrir peores cosas, mayores. Así es. ¿Cuántos miembros de la Comunidad de Bomberos han intervenido en esta ocasión? Solo. Solo, solo nomás el miembro de la Comunidad de Bomberos. Y vecinos de Promovido se esperan que el Ministerio de Vivienda transfiera los fondos para la ejecución del proyecto de agua y desagüe en el sector. El dirigente Rómulo López señaló que las observaciones del proyecto han sido levantadas y esperan solamente la transferencia de los 5 millones de soles. Por otro lado, afirmó que en el Promovido 12, 70 familias no estarían haciendo vivencia. Gracias a los empujos de los compañeros de esta comisión y le agradezco públicamente porque así como estos empujos que se han hecho del hacendamiento, haciendo el seguimiento y juntando a la comisión, ya están los logros que el proyecto ya se aprobó. Ahora estamos en espera del presupuesto que ya existen una vez para cuándo se va a estar ejecutando. Porque los proyectos que yo tengo presentado estamos en una escala que hay proyectos ante nosotros ya aprobados. Bueno, ¿su proyecto estaba observado? ¿Ya se levantan estas observaciones? Sí, mi proyecto estaba observado por la EPCI, lo estaba observado. Y ahora no hay ninguna observación, está al 100% saneado. Ya me hizo luz verde que el proyecto va. ¿Ya el proyecto por qué? Porque realmente cuando estuvo el presidente de la república acá, yo decía, había dinero para el proyecto de agua de sal. Pero como le digo, nosotros, ya este proyecto, como la comisión ha estado incluyendo y también coordinando con las juntas directivas para ver el avance en que estamos en cuenta. Pero ya, sí, como le repito, ya que este proyecto ha aprobado. ¿Y quién va a financiar este proyecto? Este proyecto está financiando el Ministerio de Vivienda para cerrar brechas, lo que es agua de sal en la provincia de Iro. ¿La inversión en cuánto asciende? Aproximadamente, aproximadamente a 5 millones y en 20 mil soles, el proyecto que está, no, todo es promovido hace. Primera etapa y segunda etapa. ¿Estamos hablando de cuántos vecinos son grandes? Ahorita más o menos estamos en el lote, somos 700, 740 y tantos lotes, y ya se estaría multiplicando por vecinos por tres. Pero el salario iniciado, igual que el promovio, se inició con el Ministerio de Vivienda, igual nosotros estamos ya en el trabajo. Más tarde vamos a traer las coordinaciones con el Ministerio de Vivienda para el mes de marzo, para la discusión de este proyecto, y para que la comisión se acerque cuando se está iniciando la obra. O sea, todavía no hay fecha de cuándo se va a iniciar. Sí, no, porque es un proceso, es un proceso que tiene que tener licitaciones, tiene que entrar la municipalidad, las entidades que corresponden, la EPCI, la unidad ejecutora, en todos esos casos ya es un poquito de trámite que se lleva aproximadamente este proyecto para marzo o abril, que debe estar ejecutándose este proyecto. Ahora, señor López, en su economía, en el promovio 12, ¿hace evidencia a sus vecinos? Así como le dije yo, bien claro, en una entrevista que me entrevistó su compañero, la misma usura, quizás llegaron a mal entendimiento algunos vecinos de la ampliación del promovio 12, de la ampliación de lo que es la tercera etapa. Yo bien claro le dije que había 70 personas de todo el promovio primero, segundo y tercera etapa, que no hacía vivencia, y que intervenga la municipalidad para que sean repetidos terrenos que tanto están esperando vecinos, que con sus carpetas esperan un terreno. Vecinos que no hacen vivencia, que están subiendo, que están abandonados. Sí, es por eso, estamos esperando que entre el jefe o la jefa de la agencia municipal y tome ya drásticamente las sanciones corresponde y mande las notificaciones para que sean repetidos terrenos, porque realmente es un programa municipal y bien claro, se los he dicho, acá no es nada que me lleven mi terreno y soy dueño, cierro cuatro paredes, me llevo una columna y nadie me va a sacar. Acá el promovio no es dueño todavía del terreno, nadie es. ¿Por qué? Porque sí es un proceso de evaluación. Cuando tengo estructura de propiedad, dime, ¿sabe qué? Soy dueño, en mi caso nadie me puede sacar. Pero en este caso sí puede la municipalidad repetidos terrenos, porque bien claras las normas del programa municipal le hizo que se reviertan los terrenos. Inspectores sanitarios y personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Hilo, en ese caso exhortaron a los comerciantes de venta de desayunos que culmine su trabajo a las 10 de la mañana, debido a que estos productos que ellos elaboran solamente tienen un tiempo de duración de tres horas. Igualmente, recomendaron a los comensales es tener mucho cuidado. Temprano, entonces, máximamente los sándwiches para la preparación, dos horas. En cuanto a alimentos, comidas, mínimo seis horas. Claro, no está aprobado en el CISAM, pero se le está planteando a la Municipalidad para que prácticamente de los horarios de los ayunos se apruebe, para que entre en el cuadro de sanciones, de infracciones, para poder aplicar la papeleta, en este caso. ¿Cómo se ha contratado? ¿En este estado? Claro, sobre este producto prácticamente embolsado. ¿Esto está permitido, señora, señorita? En este caso no, en el medio ambiente tiene que tener prácticamente refrigeración para que puedan estos se aplicar. Entonces, no, no está permitido así. De esta manera, con tanto al medio ambiente, prácticamente es a personal manito. ¿Los comerciantes saqueros tienen que efectivarse en esta zona de ahora? Bueno, ellos se han reunido, se han reunido entre ellas y han planteado quedarse hasta las diez de la mañana. No piden ese horario. Entonces, estamos viendo esta visita inopinada que no lo están cumpliendo. Entonces, estamos visitando y exhortando, ¿no? Y también dándole a conocer que queremos que se apruebe este cuadro de sanciones para que ellos sepan, ¿no? Que no está el horario de los desayunos, no está estipulado todavía, no está aprobado, pero queremos que se apruebe el cual ellas ya se sientan prácticamente cumplir, corregir estas conductas, ¿no? Para que esto lo hacemos por el fin de prevenir la salud pública. Los desayunos, de acuerdo a la reunión que hemos tenido con el Ministerio de Salud, se está permitiendo hasta las diez de la mañana, la vez de desayunos. Pero todavía no está insertado en el, ¿cómo se llama?, en la ordenanza de nosotros. O sea, está ya en el trámite prácticamente, apenas se apruebe y ya eso se va a aplicar con sanciones. Ahorita, lo único que estamos haciendo, estamos sensibilizando de manera, como usted ha visto, amicalmente, para que cumplan con esa disposición de la que usted salúa. ¿No? Entonces, usted, como ya el MINSA les ha dado una capacitación a todos los que ven el desayuno, les ha dado, y yo saben ya, están capacitados, les ha dado la charla correspondiente, pero vemos que, bien, estamos esperando ya que se apruebe la ordenanza, ese dispositivo de la aplicación para, porque tiene que estar, no está considerada en la 661, no se puede aplicar. En todo caso, estamos en eso y ya estamos exhortándoles a que cumplan con esa situación de no quedarse hasta más tarde, porque ello trae problemas con los vecinos, que también estamos viendo que algunos reclaman sus fronteras, como tienen toda la razón, tienen todo su derecho, y en eso estamos, ¿no?, prácticamente, de que haya esa armonía tanto al vecino como al comerciante, porque a la final, ellos, cada uno tiene sus propios derechos, uno le ha dicho al trabajo, el otro le ha dicho a su situación de su entera, y a otro que tiene que tratar con las normas, estamos exhortándoles a cada uno, como ustedes han visto, a todos los autores, como parte de la persona de la vigilancia sanitaria, se les está dando esas recomendaciones. Es momento de irnos a una breve pausa, regresamos luego con más en el noticiero central de Tele Sur y Radio Expresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 También paga tu recibo en agentes de la caja TACNA tan solo con tu código de abonado y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. ¡Ahorra tiempo! ¡Pagando! ¡En el agente más cercano a tu casa! ¡Siempre te damos los mejores beneficios! ¡Porque en Cable Club somos como tú! En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.pe y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos. Ahora también paga tu recibo en agentes de la caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club somos como tú. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llama a los teléfonos al 053 48 3878 o al 953 616768. Carretera Catacata sin número, Calienta Negros. Seguimos con más en el noticiero central de Telesur y Radio Expresión. En este caso, los trabajadores del Sindicato de Construcción Civil realizaron un nuevo plantón, esta vez en las afueras de Napul. En este caso, Alejandro Ayma dijo que están exigiendo que se incluya a la mano de obra local en el mantenimiento que se viene dando al muelle. Igualmente, dijo que hoy se reunirían con representantes del consorcio Hilo II para ver el tema de la bolsa laboral. Nosotros, como usted puede ver, de manera pacífica nos hemos confundido. Ahí está la Policía Nacional también. No hemos hecho ningún acto vandálico. Nosotros consideramos que la única forma de llegar a una solución es mediante el diálogo. Y creo que la empresa lo ha entendido así también. También han salido los dos representantes, el administrador, y ya no estamos concretando las 7 para las 3 de la tarde. Ellos van a venir a nuestro local sindical. Y de esa manera nosotros vamos avanzando. Yo creo que no podemos ir retrocediendo ante negativas, ante intransigencias, ante comportamientos. Que de repente lo único que hacen es desfavorecer las buenas relaciones entre un empleador y un trabajador. En este caso, entre el sindicato y una empresa privada. Nosotros, como gremio de construcción civil, como representante y secretario general, mi función es esta, de ir a las obras en donde de repente existe abuso o malestar en contra de los trabajadores. Esa es mi función. Yo creo que como sindicato tengo que ver el árbol, los derechos de los trabajadores. Tengo que ver los movimientos de repente respecto a la seguridad y salud del trabajo. Y en este caso sí ha entendido la empresa. Como lo van a repetir, ha salido el administrador. Nos va a recibir a las 3 de la tarde. Lo que vamos a pactar en nuestro local sindical. Y hablar temas sociolaborales en lo que respecta a la mano de obra local, más que nada. Y creo que en ese sentido vamos avanzando. Nosotros ya nos vamos a retirar. Pero de alguna forma quiero que quede bien claro. Las empresas que vienen de afuera tienen que tener mucho cuidado. Hay que darle la prioridad a la mano de obra local. Porque aquí en Hilo existe bastante necesidad. Y no es posible que habiendo tanta necesidad, tengan que traer gente de otro lugar. Cuando aquí existe mano de obra calificada. Porque sí existe. Es falso que acá no hay mano calificada. ¿Por qué? Porque sí existe. Acá es un lugar en donde existen universidades, tecnologías. Hay mucha gente que se llega a la construcción. Y de alguna manera pueden hacerse beneficiar el compuesto de trabajo. En las diferentes empresas y obras que se están ejecutando en la ciudad de acá de Puerto Rico. Esta empresa y lo que todos lo han entendido así. Lo vamos a reunir más tarde. Y creo que eso de alguna forma soluciona un problema que hace varios días no podíamos de repente tener un acercamiento, una reunión de la empresa. En ese sentido yo saludo a la empresa que quiera tener esa pre-expulsión de comercio. La información que usted maneja hasta el momento, ¿cuántas personas trabajando de adentro por años que no son de Puerto Rico, la información que usted maneja? Y el párroco de Hilo, Oreses Mamani, solicita el apoyo de los feligreses para poder hacer el mantenimiento de las bancas de la iglesia San Jerónimo. En ese caso dijo que las limosnas y el pago de los alquileres de los locales se usan para cubrir esas actividades. Se han realizado la rifa parroquial con el propósito de recaudar un poco de fondo para el mantenimiento de las bancas. Hemos hecho 10 mil números de rifa, de los cuales creo que algo de cerca de 7 mil se han podido vender. Otros están para cobrarse. Y hay un comité, ciertamente, a cargo de la señora Mariana Barriga y la señora Ordóñez. Entonces ellas están un poquito en este momento haciendo el seguimiento y ya plantearán seguramente otra segunda actividad y luego se hará una campaña de apadrenamiento de que los fieles puedan como voluntariamente comprometerse en hacer por familia o por persona asumir el costo de una banca. Queremos para los 50 años de la provincia de Hilo que nuestras bancas, pues, buscan de la mejor manera. Creo que eso es lo digno, lo que tiene que ser. Por la humedad que a veces cuando llovizna aquí, el techo a veces entra bastante agua, ciertamente. Y con el calor que se hace, se han cuarteado todas las bancas. Entonces yo ya estoy aquí cuatro años y, bueno, se hizo otros trabajitos, ciertamente. Pero ahora nuestra ocupación va a ser el mantenimiento de las bancas. ¿Esto significa, padre, no es bien cierto lo que se dice y se comenta, por ejemplo, que la iglesia tiene ingresos importantes? El sacerdote aquí en la provincia de Hilo es el que administra los bienes de la iglesia. Sí, tenemos que cuidar ciertamente estos patrimonios que son de la comunidad y que, por lo tanto, pues, está a cargo del párroco correspondiente, ¿no? No solamente son el templo, todo el mantenimiento, que está hermoso el templo en sí. También hay salones, espacios parroquiales. Acá hay también, la parroquia tiene otras capillas, tres capillas que son inmensas, Naltuíro, Kennedy, Bello Horizonte, ¿no? Que por los años también están como... Se van gastándose las cosas, eso es lo real, pero la comunidad ha sabido asumir, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunidad hileña es muy católico y muy cuidados en las cosas. Las capillas están también bien implementadas con todo lo que se requiere para el culto, para el debido culto en la iglesia. Diferente de la iglesia católica a otras iglesias, padre. Aquí no existe el diezmo. Acá existe el trabajo y el esfuerzo de un sacerdote que probablemente ha podido hacer muchas cosas en su vida, pero que, sin embargo, está casado con Dios. Sí, aquí se entiende muy bien en ese sentido, creo que bien has dicho. No se va por ese camino de los diezmos, ¿no? Aquí hay una ofrenda voluntaria, cooperación voluntaria de la felegresía, pero no ha habido dificultades. Capaz, proyectándonos con actividades, podemos... Y la economista Frida Morante, gerente de la subregión I, lo dio a conocer la campaña de jóvenes voluntarios que se está lanzando. En este caso expresó que darán mantenimiento a más de 16 instituciones educativas. Igualmente declaró sobre el avance de las obras que se vienen ejecutando por parte del gobierno regional de Moquegua. Los implementos de seguridad que corresponde para ellos. Como se sorteó 400 puestos de trabajo, están trabajando en los diferentes colegios. Son 16 colegios a los cuales les estamos dando mantenimiento de pintado, de paredes y refacción de los servicios higiénicos. Y como ustedes comprenderán, por hechos paritarios, han entrado 200 varones y 200 mujeres. que los hemos distribuido tratando de que les quede lo más de dinero para su uso, que estén cerca al lugar donde ellos viven, ¿no? De tal manera que puedan trasladarse a pie, ir y vuelta, y entonces sus mil solcitos les sirva para lo que ellos hayan previsto. No siempre hemos podido cubrir toda esa expectativa, porque no hay tantos colegios en la misma zona, ¿no? Y entonces algunos jóvenes, de todas maneras, no están lo más cercano. Pero en la mayoría hemos tratado de ubicar a los jóvenes lo más cerca al colegio, donde están prestando su servicio de pintado y de arreglo de los servicios higiénicos. Los residentes ya han hecho el requerimiento de los materiales que necesitan para que inmediatamente puedan empezar ya a trabajar, porque los primeros días han sido charlas de inducción, charlas de preparación, de formación, para que ellos entren mejor preparados a prestar sus servicios en estos colegios. ¿Por qué bien esto, señorita Fría? Porque un poco también los varones o los jóvenes aprenden a distribuir su dinero. Así es. Porque van a saber cuánto cuesta ganar una cantidad de dinero. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Que cada uno, como dice, ¿no? Como Dios dice, ganémonos el sueldo con el sudor de nuestra frente. Que los jóvenes en esta primera experiencia sepan que esos mil solcitos se les va a dar después de que hayan cumplido con su tarea. Se los ha capacitado para que ellos hagan lo mejor que puedan su trabajo. El pintado, refacción de los servicios higiénicos de los colegios. Y creo que van muy motivados. Los he visto ahí en grupos, muy contentos. Y la clausura, esperamos que sea una bonita clausura. Porque los estamos comprometiendo también en actividades recreativas, en actividades culturales. Y también en charlas de orientación que ayuden a la formación de nuestra personalidad. Estamos tratando de hacer que ese programa pueda ser lo más completo posible. Y ellos, cuando se vayan de aquí, se vayan satisfechos de que no solamente han aprendido una labor, sino también que hemos contribuido con un granito de arena en su formación personal. Bien amigos, de esta manera culminamos con el noticiero central de Telesur y Radio Expresión. Igualmente quiero agradecer a Alvis Campos, Alvis Lamoria Sal, por mi peinado de maquillaje de todos los días. Muchas gracias Alvis, se lo encuentran en Galerías Mailen, están 167 en Hilo. Y bien, gracias a ustedes por su sintonía a través de Telesur y Radio Expresión. En este caso, ya vienen unos minutos, Agenda Regional con Alberto Cuela. Estuvo con ustedes, Ugei Navarro. Buenas noches.